En el grupo Dormacaba, Dormacaba es un corporativo internacional que se enfoca en el tema de control de acceso. Control de acceso en general porque tenemos clústeres que ven la parte de door hardware, torniquetes, cerraduras, cerraduras especializadas, barras, en fin, accesorios también, accesorios de control de acceso como botones, cerraduras especializadas, fuentes de poder, electroimanes, contrachapas, en fin, toda la solución de control de acceso la puede proveer Dormacaba. En este caso específico nos vamos a enfocar en el clúster de Access Control Solutions, ACS. Y ahí dentro de Access Control Solutions tenemos, entre algunas otras fábricas, tenemos una que ha sido muy exitosa en Latinoamérica. Bueno, en América precisamente. Y es Kiskan. Kiskan es nuestro sistema de control de acceso que tiene presencia en el mercado latinoamericano desde hace 44 años más o menos. Y con más de 55 mil sistemas en todo el mundo. Créanme que ha sido una marca bastante exitosa. Y bueno, ofrece muchas características interesantes. Que sería bueno que empezáramos a platicar acerca de cada una de ellas para que, bueno, ustedes vayan conociendo pues cómo se... qué es todo lo que lo que ofrece Kiskan. Hay algunas, hay muchos competidores dentro del rubro de control de acceso. Sin embargo, no todos tienen en conjunto tantas características interesantes como lo tiene Kiskan. El tema es, por ejemplo, podríamos empezar a nombrar. Me voy a enfocar en 10 puntos importantes, aunque no es limitativo, pero sí es más que nada enunciativo. Que vayan conociendo algunos de los puntos importantes que vale la pena considerar cuando empezamos a trabajar con un control de acceso o cuando queremos crecer y el sistema que tenemos muchas veces no nos lo permite. El primero de ellos, por ejemplo, es el tipo de control. Por ejemplo, hay algunas marcas. Yo he trabajado para algunas otras marcas de control de acceso. Esta vez no quisiera mencionar nombres, pero marcas importantes de control de acceso. Y he conocido los procesos. Por ejemplo, en algunos de ellos se fabrican, por ejemplo, no sé, se hace un lote, una producción de un lote de 100 paneles de control de acceso. Y de estos 100 toman una muestra de 3 o de 5, dependiendo de la fábrica. Y lo que hacen normalmente, por ejemplo, una de ellas es tomar esos 3, los conecta, los enciende. Si funcionan, si arrancan, si encienden de manera normal, lo que hacen es empacar esos 3 y venden todo el lote de los 100 paneles de control de acceso. Hay otras marcas que van un poquito más y toman una muestra de 5 paneles, prueban los 5, los conectan, encienden, hacen algunas pruebas y ya empacan los 100 paneles de ese lote. En Qiscan, por ejemplo, hacemos algo diferente. Nosotros utilizamos un esquema más sofisticado de control de calidad. Y, por ejemplo, cuando fabricamos 100 paneles, conectamos 100 paneles, los sometemos a una prueba de estrés de 24 horas. Y si pasa esa prueba, entonces empacamos los 100 paneles y los vendemos. Si alguno llega a fallar, se desecha y se destruye. Eso nos da un porcentaje de fallas aproximadamente del .05%. Créanme que es muy alto. Este año he visto un panel dañado solamente y créanme que las ventas de Qiscan han ido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, tener un RMA solamente habla bastante bien de ese control de calidad. Eso es bueno porque de manera tangible puedo explicarles y puedo platicarles acerca de algunos clientes que tenemos en los que se instalaron todavía en el siglo pasado y siguen funcionando. Sistemas que tienen una computadora Pentium con Windows 95 y tienen nuestros paneles de control de acceso y todavía siguen funcionando. Créanme que eso habla bastante bien de la marca. Es una marca bastante confiable. Es muy difícil que ustedes encuentren un panel dañado cuando lo sacan de la caja. Así que eso a la larga, la verdad es que vale la pena. Habrá, quizá algunos de ustedes conozcan algunas otras marcas con otro tipo de calidades o de control de calidad y se van a dar cuenta, lo van a percibir porque, bueno, pues no todos tienen la misma duración. Normalmente un sistema de control de acceso tiene una duración de 5 o 7 años más o menos. Pero rebasar los 20 años, créanme que no muchas marcas pueden jactarse de tener ese control de calidad. Así que ese punto es bastante interesante y es bueno que ustedes lo consideren. Sobre todo cuando empezamos a, cuando estamos trabajando con nuestros clientes, cuando falla algún sistema, cuando falla algún equipo, el culpable o el del problema, pues es el, el, la empresa que nos hizo el, el, ese servicio, ¿no? Entonces trabajar con empresas que tienen un buen respaldo, que nos dan un buen respaldo, la verdad es que nos convierte en asesores, en consultores de calidad y eso nos permite permanecer en la mente de los clientes. Piscan tiene muchos clientes de muchos años y afortunadamente conozco varios de ellos que definitivamente me han comentado, sabes que no, no quiero probar otra marca, no tiene sentido probar otra marca, conozco y he platicado con otros, otros colegas y me han comentado experiencias, así que comprar tal vez un sistema barato que me va a durar dos, tres años y luego voy a tener que cambiar algunas cosas o empiezo a tener falta de, de, de continuidad. En fin, todo eso al final afecta una, una relación. Entonces es bueno, es bueno que consideren siempre, pregunten, pregunten al fabricante cuál es su, su porcentaje de fallas o MTBF, normalmente lo conocemos así como mean time between failures, en donde el fabricante normalmente tiene un porcentaje en donde les va a poder indicar cuál es su, su porcentaje de fallas. Así que eso, créanme que les va a dar mucho, mucho descanso, mucha satisfacción y sobre todo que pues la utilidad no se nos va a ir en regresar, hacer pruebas, corregir, reparar, etcétera, ¿no? En, en segundo lugar, les voy a hablar de la base de datos. La base de datos que tiene Qscan es, es una base de datos que se, que se basa en SQL, SQL Express, las versiones Express, es decir, cada vez que ustedes compren el software de Aurora, ya incluye el motor de la base de datos. No todas las fábricas lo tienen así, algunas hay que comprar la base de datos por separado o podemos hacer integraciones con bases de datos externas. Sin embargo, en el caso de Qscan, nosotros podemos ya tener una base de datos integrada, el motor está incluido. Así que tenemos dos versiones, una es para 45,000 usuarios y tenemos una versión extendida para 90,000 usuarios. En cuestión de hardware, sí cambia, hay que cambiar un modelo especial, un modelo diferente para 45,000 o para 90,000 y con eso, bueno, significa que ese panel va a poder tener almacenado en su memoria interna una base de datos de 45,000 usuarios o 90,000. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces hay algunas otras aplicaciones, hay algunos otros eventos que no solamente incluyen a los empleados, a los trabajadores, sino también podemos incluir a proveedores, visitantes y algunas otras cosas que al final nos van a permitir tener una ingeniería social, sobre todo para proporcionar un servicio adecuado en cuestiones de control de acceso. Así que algunos pueden crecer con su base de datos, algunos otros se mantienen fija. En este caso de Qscan, por ejemplo, son esas dos versiones, 45,000 y 90,000. Sin embargo, hay una característica importante que vamos a ver al final, en donde me va a permitir tener crecimiento. Así que ese tema de las bases de datos nos permiten tener, por ejemplo, en los paneles de control de acceso de Qscan, tenemos un chip que almacena esa base de datos precisamente 45,000 usuarios o 90,000 usuarios, dependiendo del modelo, de tal manera que, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes seguramente sí, les habrá tocado algunos casos en donde el sistema de control de acceso, hablando de sistemas cliente-servidor, por ejemplo, el sistema cuenta con un proceso en el que cuando llegue el usuario, hablemos de una credencial, por ejemplo, de RFID, en donde el usuario se presenta con la credencial y lo que hace el panel de control de acceso es que, una vez que toma esa lectura, se conecta al server y le pregunta, bueno, acaba de llegar Alejandro en la puerta número 4. ¿Alejandro tiene acceso al sistema? Sí. ¿Tiene acceso en la puerta número 4? Sí. ¿Tiene acceso en este horario a la puerta número 4? Sí. Si esas tres premisas se cumplen, entonces el server manda una aprobación y lo que hace el sistema, el panel de control de acceso, es que ejecuta la apertura y me permite la entrada. Toda esta transacción transcurre en cuestión de milisegundos. Es algo muy rápido. Eso es algo que normalmente, digo, es cuestión electrónica, así que es demasiado, demasiado rápido. No, no, muchas veces no se percibe. La parte interesante viene cuando, por ejemplo, existen pérdidas de comunicación o cuando existen pérdidas de energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos paneles en donde tengo una conexión eléctrica y se va la luz? Pierdo la energía eléctrica. Algunos de ellos, si no están conectados a un UPS o una energía de respaldo, una subestación o algo así, pues se van a apagar y ya no hay manera, ya deja de existir el control de acceso. En el caso de Kiscan, por ejemplo, puedo tener el UPS, puedo tener una energía de respaldo, puedo tener una batería dentro del mismo panel que me va a permitir tener algunas horas de respaldo. Y el panel de Kiscan, todos los paneles, todas las versiones de los paneles de Kiscan cuentan con un chip que almacena esa base de datos. De tal manera que cuando se va la energía, si tengo algún respaldo, me va a permitir, aunque el servidor esté apagado, me va a permitir poder acceder. Significa que los paneles de Kiscan no necesitan o no necesariamente deben de preguntar al servidor o a la base de datos que está en el servidor, si un usuario determinado tiene acceso o no, en un periodo determinado, a un punto de acceso. Es decir, se vuelve, se convierte en un panel stand-alone. Al momento en que detecta que no hay comunicación con el servidor, el panel de control de acceso hace un switcheo a modo stand-alone y automáticamente toma sus propias decisiones. Esa es una de las ventajas de contar con doble procesador dentro del mismo panel. Eso significa que el procesador va a poder hacer sus operaciones de manera independiente, cuando así lo requiera, y también va a poder trabajar de manera en línea, conectada con el server, reportando todas las alarmas, fallas, eventos y todo lo que suceda en el mismo panel de control. Si se pierde, por ejemplo, la comunicación con el servidor de control de acceso, este panel o los paneles de Kiscan cuentan con un con un chip adicional, adicional al chip de la base de datos, que va a permitir almacenar hasta 6,000 transacciones. Esto significa que, obviamente, al dejar de estar en línea y convertirse o pasar a modo stand-alone, el panel de control de acceso va almacenando sus propias transacciones y toda la serie de eventos que se van dando, inclusive alarmas, de tal manera que cuando se restablece la comunicación, ese chip se vacía y actualiza la base de datos. Al final del día, no voy a percibir que hubo una falla de energía o hubo una falla de comunicaciones en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar completamente actualizado y esas transacciones que ocurrieron cuando pasó el evento, la falta de energía o la falla de comunicaciones, se van a almacenar en el servidor y no voy a perder ninguna transacción. Ahí voy a poder observar todo lo que sucedió, aun cuando no hubo energía. Entonces, ese punto es importante. Es importante, sobre todo, si hablamos de sistemas de seguridad en donde la comunicación debe ser 24 por 7, infalible. Estos sistemas están protegidos contra eso y me permiten tener un sistema bastante confiable. No voy a perder información. Otra ventaja de tener, por ejemplo, doble procesador es que los paneles de control de acceso, usualmente existen varios modelos, es decir, existen varios tipos de control de acceso. Aquellos que no tienen procesador y cuando llega una credencial o un usuario a identificarse con el panel en alguna de sus lectoras, el panel lo que hace es que enruta la información hacia el server, hace las preguntas y el server contesta, el server autoriza. En ese caso, el panel es un panel tonto, en donde no toma decisión, simplemente transfiere la información, pero no toma decisiones. El otro nivel, en donde el panel cuenta con un procesador, ese panel sí va a poder, en algunos casos, tomar decisiones, por ejemplo, si hubiera fallas de energía. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer alguna operación adicional, como, por ejemplo, restaurar una base de datos o agregar un grupo de, no sé, 500 usuarios que de repente llegaron a las 12 del día y tengo que ingresar un paquete de 500 credenciales. Bueno, muchas veces hay algunos paneles que solo usan un procesador o que son semi-tontos o hablemos de semi-inteligentes. Esos paneles, por ejemplo, al momento en que el procesador recibe la petición de ese procesamiento de datos, entonces voltea a ver al servidor o a la terminal, al cliente que está solicitando eso, pero descuida la parte de control de acceso. ¿Qué pasa? Pues que deja de haber control de acceso. Hay algunos sitios en donde, por ejemplo, si tienen ese tipo de paneles, lo primero que sucede es que yo le tengo que avisar al cliente, si voy a hacer una actualización de la base de datos, si voy a hacer algún evento con la parte de data, pues le tengo que avisar al cliente y decirle, ¿sabes qué? Voy a trabajar con la base de datos y necesito que tus puertas estén abiertas. Eso me obliga, entonces, o a trabajar de noches, o a trabajar en días festivos, o en horarios inhábiles, de tal manera que la afectación de tener las puertas abiertas, pues no repercuta en algo más allá. Así que la ventaja de tener doble procesador, entonces, para los paneles de Kiskan es que cuando existe un evento de ese tipo, uno de los procesadores se encarga de atender todos los requerimientos y todas las peticiones de control de acceso, y el otro voltea a ver hacia el servidor o hacia la terminal cliente para ejecutar las peticiones y puede trabajar con la base de datos al mismo tiempo. Entonces, el usuario jamás se da cuenta de que yo estuve trabajando con el sistema, de que yo estuve actualizando, de que di de alta mil credenciales a la hora de llegada de todos los empleados a la oficina. Eso es una gran ventaja, porque entonces, pues no voy a tener que pagar horas extras, o no voy a tener que ir a desvelarme a las oficinas de un cliente. En fin, esos beneficios son importantes, son algo que ustedes deben, como integradores, tomar en cuenta antes de instalar un panel de control de acceso. A veces suceden eventos en donde me solicitan actividades o interacción frecuente con la base de datos, con el registro de los usuarios, y pues voy a tener que, si no tengo en consideración ese punto, pues voy a tener lo que les comentaba, o trabajar de noches, o trabajar en días festivos, o trabajar en fin de semana, cuando no haya usuarios, y cuando no me afecte tener las puertas abiertas. Entonces, con los paneles de Kiskan, todos los paneles de Kiskan, nosotros tenemos cinco modelos de, seis modelos de paneles diferentes, modelos para ocho lectoras, para cuatro lectoras, para dos lectoras, que pueden ser dos puertas también, o para dos lectoras, para una sola puerta. Y tenemos dos paneles que se enfocan para el control de elevadores. Podemos controlar elevadores que van desde uno a cuarenta pisos. Este, por ejemplo, es el más pequeño de los paneles de control de acceso, es el ciento cincuenta con doble lectora, pero para una sola puerta. Después sigue el modelo doscientos cincuenta para dos lectoras también, pero este sí se puede dividir para dos puertas diferentes. Después viene el modelo cuatro mil quinientos, que es para cuatro puertos de lectora. Y finalmente el más grande, que es para ocho lectoras, el CA ocho mil quinientos. Todos los paneles de Kiskan, incluyendo los de elevadores, que este es el modelo mil quinientos para una sola cabina, que va desde una a cuarenta pisos. Y el segundo panel, que es uno que es el dos mil quinientos, que va, puede controlar hasta dos cabinas, pero de uno a dieciséis pisos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo dos cabinas y tengo dieciocho pisos? Pues los divido, ¿no? Los puedo cascadear y puedo tener un edificio de los pisos que yo quiera al final y tener el control de acceso para que también el usuario pueda, pues pueda sentirse protegido, ¿no? Dentro de la instalación, aún teniendo control de acceso dentro de los elevadores. Así que ese es otro punto importante que siempre debemos de tomar en cuenta, ¿no? El tema de las características propias del hardware, de los paneles de control de acceso, así como los tamaños de la base de datos. En tercer punto, les voy a platicar acerca de una característica interesante de Aurora. Aurora es de Qscan, que es el sistema de control de acceso de Dormacaba, y de Aurora, que es su software. Este administrador de base de datos, en conjunto con los paneles de control de acceso, tiene la habilidad de reconocer hasta tres formatos diferentes de manera simultánea. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, si a veces, en Qscan, por ejemplo, nos ha tocado mucho recuperar sistemas. Es decir, clientes que típicamente tienen un sistema, una marca diferente de control de acceso y quieren crecer, quieren integrarse, quieren hacer cosas diferentes, pero el sistema ya no se los permite. Entonces, nos buscan. Nosotros recuperamos la instalación. Aprovechamos mucha de la instalación que ya tiene muchos de los dispositivos, como lectoras, electroimanes, contrachapas, botones de salida. En fin, todo lo de la parte de accesorios casi siempre son compatibles. Y cambiamos solamente los paneles de control de acceso y el software. De esa manera, podemos aprovechar todo lo que tiene el cliente, como las credenciales. Hay muchos clientes que, por ejemplo, me ha tocado clientes que dicen, oye, quiero otro sistema de control de acceso, quiero tener Qscan, pero no quiero cambiar mis credenciales. Tengo una base de 10,000 credenciales para 10,000 empleados y no me gustaría cambiar esa infraestructura. Entonces, me quiero quedar con mis 10,000 credenciales. Entonces, ¿qué hace Qscan? Bueno, normalmente tiene esa capacidad de reconocer hasta tres formatos diferentes en algunos casos. De tal manera que yo puedo reconocer el formato que actualmente tiene el cliente, los formatos propietarios de Qscan. Qscan tiene propiedad del formato de 36 bits específico para Qscan. Nosotros fabricamos nuestras propias credenciales. Nosotros fabricamos toda la parte de los paneles de control de acceso. Fabricamos las tarjetas de comunicaciones. Fabricamos el software. No utilizamos paneles o hardware de terceros para hacer un software y montarlo sobre una plataforma de terceros. Nosotros fabricamos todo. Así que esa característica es bastante interesante porque entonces de esa manera voy a poder seguir utilizando las credenciales que ya tiene el cliente y además prepararlo para un esquema superior con 36 bits. Típicamente hay todavía muchas instalaciones que todavía utilizan 26 bits. Un estándar PROX de 26 bits que ya empieza a dejar de ser seguro, sobre todo por el tema de clonaciones. Entonces el sistema de 36 bits de Qscan todavía es un sistema bastante seguro. Cada vez estamos implementando nuevos esquemas de seguridad y reforzamos nuestra transmisión de datos en la parte de encriptación de información. De tal manera que nuestros sistemas nunca, hasta ahora, nunca han podido ser hackeados. No hemos tenido algún sistema violado o craqueado en cuestión de generación de credenciales clonadas. Así que eso es bastante importante. Entonces también consideren eso. ¿Qué tipos de credenciales normalmente puede reconocer el sistema que voy a adquirir de control de acceso? Y si eso se ajusta a la, no solamente al requerimiento actual de un usuario, de un cliente, sino también al futuro. Es decir, son sistemas, por ejemplo, los de Qscan son sistemas que no van a durar solo 3, 5, 7 años. Van a durar mucho más. Entonces tenemos que tener una visión a futuro. De tal manera que pues lo que ofrezcamos ahora, pues dentro de 5, 7 años o 10, siga siendo algo seguro, siga siendo algo, algo que valga la pena. Es decir, que la inversión que está haciendo el cliente, pues también sea algo, algo que estamos considerando y tomando en cuenta. De tal manera que pues si el cliente, obviamente Qscan no es de los más baratos, tampoco es el más caro, pero, pero no es del más barato. Así que si esa, esa tecnología tiene, tiene un costo. Pero la verdad, el retorno de inversión, el cliente, muchos de nuestros clientes lo han, lo han aceptado de una manera bastante, bastante, bastante inteligente y, y bastante agradecida. Así que ese punto considerenlo, considerenlo también. Hay, hay veces que algunos clientes, por ejemplo, me ha tocado algunos clientes que, que nos dicen, oye, es que yo tengo un sistema con credenciales Legic o iClass dentro de las oficinas, pero las, las plumas vehiculares y los estacionamientos tengo otro, otro tipo. Tengo un Mifer o tengo algunas veces hasta un Standard Products o algunos tags vehiculares, etcétera. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones así, hay, hay sistemas que no nos van a permitir tener y voy a tener que cambiar o reemplazar algunas de las lectoras. En el caso de Qscan, es muy probable que sí podamos hacer esa convivencia de formatos diferentes o de esquemas diferentes de, de, de tecnologías en cuestión de, de credenciales, tags o, o identificaciones, no, de los usuarios. Así que ese punto es, es bastante, bastante interesante, sobre todo para los usuarios que, que tienen más de un mecanismo de, de reconocimiento. Ahora, hay otra, otra característica que, que también quiero platicarles acerca de el software. Hay un software dentro de, de, el software Aurora dentro de, 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 de Qscan, que una utilería que se llama Presente 3. Esta utilería me permite tener una, una macro de actividades. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando, cuando yo tengo una, un evento, es decir, cuando yo llego con mi credencial y la leo en, en una lectora, eh, usualmente lo que sucede es esto. El campo electromagnético detecta la, la de la credencial y lo identifica. De esta manera, con la base de datos puede hacer una, una correlación y asignar ese número a una persona. Entonces, de esa manera, el panel sabe quién es el que está o quién es la persona a la que se, a la que, la, la responsable de esa credencial. Se transmite la información al server o simplemente el panel toma sus decisiones y lo que ejecuta es abrir una puerta, elevar una pluma vehicular, mover un elevador, en fin, algo, algo. Va, va a hacer alguna actividad y ahí termina el proceso. Todo esto se lleva a cabo en unos 300 milisegundos o algo, es medio segundo, cuando mucho. Y ahí termina el proceso. Se prepara el sistema para recibir al siguiente visitante, al siguiente empleado, a la siguiente credencial y volver a ejecutar lo mismo. En el caso de Presente 3, es una, es una utilería que me permite, que me permite tener una macro de actividades, es decir, un grupo de actividades en donde, pues yo podría tener, ¿qué será? Por ejemplo, hablemos de un evento de evacuación de, 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 de sismos o de simulacro. Podría generar alguna, algún evento en el que, por ejemplo, con una credencial especializada y una lectora predefinida, yo puedo hacer una lectura triple, es decir, tres lecturas en el mismo segundo o dos segundos. El sistema lo va a reconocer como un evento especial y va a ejecutar toda esa macro de actividades. Es decir, no solamente nos va a abrir una puerta. Nos puede abrir alguna puerta en donde yo esté, pero puede activar algunas sirenas dentro del sistema. Puede apagar el aire acondicionado. Puede apagar la iluminación también. Puede activar el sistema de protección perimetral. Puede enviar un correo electrónico a la oficina de protección civil. Puede enviar un correo electrónico a un grupo de seguridad dentro de la misma empresa para notificar que hay un evento de simulacro o de evacuación. Puede, no sé, lo que se les ocurra. Es decir, es un evento, es una macro de, no es, no es solo un evento, es una macro de actividades. Entonces, yo puedo definir cuáles van a ser esa secuencia de actividades que va a ejecutar el panel cuando recibe la instrucción de presente 3. Presente 3 es una característica que solo pertenece a Kiskan. No conozco otra fábrica que la tenga. Y la verdad es que es muy interesante porque, pues, hablemos, en este caso hablábamos de un esquema de simulacro, de evacuación. Pero también puede ser un simulacro o puede ser un evento de amago. Es decir, si yo detecto que hay un grupo de gente armada en la puerta principal de la oficina, preparo una, obviamente, previo a eso, tengo que preparar un sistema de presente 3 para que ejecute otro tipo de actividades que va a ser muy diferente al de un simulacro de evacuación o de sismo. En donde, por ejemplo, si es un amago, pues lo primero que voy a hacer es bloquear todas las puertas. Voy a activar tal vez el aire acondicionado. Si estoy encerrando a la gente, tal vez entonces quiero activar el aire acondicionado. Voy a activar la iluminación si es que es de noche o ya en un evento tardío. Voy a bloquear las entradas de los estacionamientos. Voy a activar el sistema de protección perimetral. Puedo, hasta podría, por ejemplo, activar las bombas del aire, del agua del edificio para que haya agua suficiente en caso de que tenga que encerrar a la gente en más de media hora o algo así. Puedo enviarle un correo también a la policía, en este caso ya no a Protección Civil, ahora es a la policía. Puedo notificar internamente a un grupo de personas, pues que hay un evento de amago, que hay gente armada fuera de la oficina. Entonces, y lo mismo puedo hacer para otros eventos, es decir, un incendio o lo que se les ocurra. Entonces, esa característica de presente 3 es bien interesante porque me da la libertad de ejecutar varias actividades al mismo tiempo, de manera simultánea y sin tener que hacer una gran inversión en cuestión de tecnología. Ese es un punto, ese es como un plus, es una característica interesante de Aurora, del software Aurora. Y esa característica no tiene un costo, es decir, no tiene, no representa adquirir alguna licencia adicional o algo así. Es algo que intrínsecamente va incluido con el software de Aurora, de tal manera que el que lo quiera usar lo configura y listo. No hay más que, no hay que comprar una licencia ni pedir permisos a nadie. Entonces, esa es una buena ventaja. Otro punto interesante es el tema de integraciones. Las integraciones me permiten tener un sistema más robusto. El control de acceso es algo que nosotros tenemos garantizado, pero muchas veces nuestros usuarios también tienen sistemas de CCTV. Esos sistemas de CCTV, por ejemplo, pueden ser de algunas otras marcas. Es decir, Kiskan no fabrica cámaras. Entonces, nosotros nos podemos integrar, tenemos módulos de integración. Ese módulo sí se adquiere porque no todo mundo lo necesita. De tal manera que nosotros lo tenemos diseñado para diferentes marcas. Es decir, nos podemos integrar con marcas como OpenEye, ONCE, i3 Internacional, Digital Watchdog, Milestone, Hikvision, ISS. Estamos trabajando con una integración para Hangua. En fin, hay muchas marcas, hay varias marcas con las que podemos hacer integración. ¿Y qué necesito para tener esa integración? Solamente adquirir el módulo adicional para el CCTV, de acuerdo a la marca. Hay alguno genérico también. Y ese software me va a permitir tener una interfaz de comunicación con el VMS, el VMS. De tal manera que yo voy a atraer la información de ese VMS y voy a poder ver dentro de los monitores del control de acceso. Kiskan me permite tener hasta tres monitores dentro del sistema de control de acceso. Entonces, el servidor puede tener o el cliente puede tener tres monitores. En uno de ellos ver el control de acceso, en otro de ellos ver algunas cámaras y en otro de ellos puede ver hasta un sistema de alarma o intrusión. Así que eso ya convierte entonces mi sistema en un sistema más robusto, en un centro de comandos que me va a permitir pues ya no tener una persona que ve solamente el CCTV, otra persona para ver el control de acceso y administrarlo, sino que de manera concentrada alguien podría encargarse de ver, identificar alarmas. Todo lo que yo vería a través del VMS lo voy a poder ver desde el sistema Aurora, desde el software Aurora de control de acceso de Kiskan. Así que tener esa integración, la verdad es que nos ha generado muchas simpatías de parte de los clientes que cuentan con marcas de CCTV porque, bueno, pues de esa manera ya tienen una, una, un sistema de integración. Y no solamente se trata, por ejemplo, de ver las cámaras en el mismo equipo en donde tengo mi control de acceso. Se trata de hacer una integración total, una integración real. ¿Cómo puedo hacerla? Por ejemplo, imaginemos que en la puerta principal de nuestra oficina tengo una cámara, tengo una lectora para el control de acceso y las enlazo, es decir, lo hago un match. De tal manera que, por ejemplo, si alguien se llegara a encontrar una credencial de control de acceso en el estacionamiento y quisiera entrar a la oficina, el sistema pues también va a estar apuntando a la cámara. Si tuviera, por ejemplo, un teclado y alguien quisiera intentar algún pin que no conoce para ver si le atina, para ver si lo adivina o lo identifica, cuando se genera una alarma en la parte de control de acceso, el sistema, por ejemplo, hace un llamado al CCTV y le dice, oye, tengo un evento en la puerta principal. Activa el video de la cámara o enlázame con el video de la cámara que está apuntando a la puerta principal. Eso entonces me va a generar un evento de alarma que tiene anexado o que tiene un attach hacia, hacia un evento de video, un segmento de video. Cuando yo quiera ver todos los eventos que han sucedido, todas las alarmas, por ejemplo, una lectora que no tiene permiso para entrar al taller o al laboratorio en horarios de fines de semana, pues hago lo mismo. Es decir, el panel de control de acceso o el sistema de control de acceso va a generar una alarma, el sistema de CCTV lo identifica, activa la grabación de esa cámara y guarda el evento y me va a decir, mira, cuando recibiste este evento de una un acceso inválido, es decir, un acceso no permitido. Aquí está el video de lo que sucedió y ya puedo ver yo entonces quién es la persona, quién es el que trataba de ver si era la persona responsable, si coincide o si hace match entre la persona y la credencial que está presentando. Entonces yo ya puedo tomar otro tipo de decisiones. Ya no me quedo solamente con, ah, pues sí, el fin de semana alguien quiso entrar, pero pues no supe quién y pues ni modo, ¿no? Ya no puedo saber si a quién se refería, ¿no? Pero cuando tengo un refuerzo con CCTV, entonces yo ya puedo hacer otro tipo de, ejecutar otro tipo de actividades y tener un control más robusto, ¿no? Entonces tener las integraciones con CCTV es algo bastante interesante, es un plus y es algo que muchos clientes obviamente van a disfrutar y van a aprovechar de manera muy, muy interesante. También nos podemos integrar, otro punto importante, por ejemplo, es la integración con sistemas de alarma. Qiskan se puede integrar con sistemas como, como, ay Dios, la serie Power, la serie Maxxis de DSC o con DMP. También con DMP tenemos integración. De tal manera que si mi sistema, el cliente, las instalaciones cuentan con paneles de alarma de esas marcas, pues puedo tener una integración. Eso que me va a permitir, pues también tener todavía ese, ese, ese acceso o ese acceso a la información para saber en qué lugares hay algún evento o en qué lugares se disparó algún sensor, en qué lugares pudo haber alguna instrucción o en qué lugares cualquier de los sensores que tengo controlados. Está, está habiendo algún evento. El sistema me va a reportar y yo en mi, en mi server de control de acceso con el software de Aurora voy a poder observar lo que está sucediendo en algún otro lugar de la, de la instalación. Así que esas integraciones son bastante interesantes. También podemos contar con el SDK para hacer integraciones hacia bases de datos de terceros, de tal manera que, pues nos podemos integrar, por ejemplo, con puntos de venta, con sistemas de nómina, con softwares de recursos humanos, con softwares. Nosotros controlamos, por ejemplo, algunos parques de diversiones en donde también podemos controlar y tener acceso a la administración de tickets, boletaje, etcétera, de, de, de un parque de diversiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese esquema de integraciones es un punto importante, es algo que ustedes deben de tomar en cuenta, sobre todo cuando empiezan a hacer una proyección para saber hacia dónde va el cliente. Es decir, tal vez conozcamos dónde está actualmente, pero si sabemos dónde va, dónde quiere estar dentro de cinco años, donde dentro de diez años, bueno, pues hay que preparar la plataforma y toda la, la arquitectura para que el sistema me permita crecer y llevar al cliente de esa manera sin tener que obligarlo a hacer gastos innecesarios en el interno, en todo ese proceso. Así que ese es otro de los puntos que, que, que yo les recomiendo siempre tengan en cuenta. Hay otro, otro módulo también que, que se llama badging o credencialización. El software de Aurora de Kiskan cuenta con ese software. Anteriormente lo vendíamos porque era algo que no todo mundo utilizaba, pero ahora ya más del 50% de los usuarios lo utilizan. Entonces, hemos decidido integrar ese módulo de credencialización dentro del software sin ningún costo. ¿Qué significa esto? Pues que yo puedo diseñar el, el, el template que quiero que tengan todas las credenciales de mis empleados en el, en sus credenciales. Si quiero, puedo ponerle una foto. Si quiero, puedo ponerle el nombre del, del usuario, del empleado dentro de la credencial. Puedo poner su área, su departamento. Puedo asignar colores, por ejemplo, para rojo para el área de contabilidad, azul para los sistemas, eh, negro para los directores. En fin, yo puedo hacer lo que quiero. Yo diseño mi propio template y el usuario, pues puede imprimir sus propias credenciales. Así que ese módulo también es muy interesante. Es algo que, que, que bueno, muchos clientes han aprovechado, ¿no? Nosotros no vendemos. Vamos a empezar a comercializar algunas, eh, impresoras de, de, de credenciales. Hasta ahora, ¿no? Lo hicimos hace muchos años, eh, utilizando, eh, bolis. Eh, lo dejamos de hacer, hubo ahí algunos cambios, eh, hay que mantener eso actualizado. Es decir, los softwares van creciendo, se van actualizando y obviamente las integraciones deben de ir corriendo a la par para mantener esa integración sana, vigente y eficaz. Entonces, eh, vamos a volver con ese esquema dentro de pronto. Tal vez el próximo año ya tengamos algunas, eh, credenciales, eh, algunas impresoras de credenciales para que, para que ustedes también puedan tener integración, que obviamente se va a integrar de manera transparente con este, con el módulo hacia, hacia el software de, de Qscan. Otro punto, otro punto también importante que quiero comentarles es el de, el módulo de visitantes. Hay un módulo de visitantes en donde yo puedo tener, si tengo una recepción, por ejemplo, nosotros hemos tenido mucho, mucho trabajo con edificios corporativos, con universidades, con colegios, con oficinas de gobierno, con aeropuertos, con, en fin, estamos en todos los mercados verticales. Y todos aquellos que tienen, por ejemplo, una recepción, un módulo de, de, de recepcionistas, eh, eh, tienen ese, ese, ese beneficio. Es decir, pueden utilizar un módulo de visitantes en donde si yo previamente registro al usuario, pues ya puedo saber que el sistema tiene identificado y sabe que, por ejemplo, ah, acaba de llegar Alejandro a la recepción del edificio, viene a ver a tal persona dentro de la empresa, eh, y simplemente si quiero hacer una búsqueda, simplemente colón y aparecen todas las personas que tengan el mismo apellido, doble clic y aparece el nombre de mi dirección, tal vez hasta la foto de mi INE, tal vez hasta la foto de mi licencia, tal vez, eh, no sé, lo que yo quiera registrar previamente con el consentimiento del usuario, del visitante, y, y simplemente le voy a decir, ok, ya llegó el usuario, notifica a la persona a la que se viene a visitar, y el sistema va, va a tener en la base de datos, precisamente, va a almacenar mi información, de tal manera que si yo regreso el mes que entra, eh, ya no tengo que, eh, cargar todos mis datos de contacto otra vez, ya estoy almacenado dentro de la base, y la información se queda ahí guardada. Si soy un visitante frecuente, pues simplemente va el, el visitado, eh, o el, 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 la persona que me invita, pues va a decir, ok, Alejandro ya está registrado, pero ahora viene otra visita dentro del próximo martes. Ok, llegó el martes, y simplemente ponte apellidas, como te llamas, puedo buscar por el nombre, por el apellido, por lo que quieran, por mi dirección, por el nombre de la empresa, etcétera. Por cualquiera puedo hacer una búsqueda, en menos de un segundo tengo un listado con todos los que hacen match, y simplemente doy doble clic, perfecto, ya llegó Alejandro, y listo. Entonces, eso, eso la verdad es, es bastante ágil, con dominios, lo usan mucho, fraccionamientos, eh, así que, eh, eso, eso, la verdad es que ha valido mucho la pena. Ese módulo ya no tiene un costo, el módulo de visitantes ahora también está incluido gratuitamente dentro del software Aurora. Y, y bueno, hablando de ese módulo, también lo hemos hecho integraciones, por ejemplo, con sistemas que pueden, eh, utilizar códigos QR para distribuir la información a través de la nube, y se hace un registro a través de la misma nube, entonces, lo vuelve bastante ágil, y muy cómodo, ¿no? Porque, pues, tengo toda la información actualizada, no tengo filas de personas esperando para registrarse, para tomarles todos sus datos, eh, esto me permite tener ingeniería social también, y saber qué días tengo más visitas, eh, ¿a quién es la persona que más visitan dentro de la empresa? ¿Cómo puedo yo, tal vez, poner otra recepcionista en esos horarios de alto tráfico? En fin, eso me permite hacer un sistema más ágil y más eficiente. Y finalmente, bueno, no, finalmente no. Hay un punto también importante que se llama, por ejemplo, los planos interactivos. En, en, en Dormacaba, en Quiskan, nosotros tenemos una, una interfaz que me permite anexar un plano, un mapa, un diagrama de alguna instalación, de algún edificio, de alguna planta, de alguno, lo que sea, lo que ustedes quieran, y de AutoCAD, de, de un PDF, de una fotografía, de Google Maps, lo que sea. Se va a almacenar dentro del sistema, y yo puedo ir sembrando ahí con íconos, eh, las, los puntos en donde tengo lectoras, ajá, donde tengo lectoras de, de control de acceso, o las mismas cámaras también las puedo sembrar para saber dónde está cada una. Hasta los sensores, si tuviera una integración con un sistema de intrusión, también podría tener un sembrado de, de sensores. De tal manera que cuando la, por ejemplo, aeropuertos, ¿no? En donde empieza, empezamos a crecer, a crecer, de repente que nos digan, oye, ábreme la puerta 49. Ups, entonces tengo que ver dónde estaba, en qué, en qué parte, en qué ala. Si tengo un mapa interactivo, es mucho más fácil. Sobre todo porque los mapas interactivos de, de Quiskan son anidados, y son, y pueden ser en tercera dimensión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el mapa de un edificio, ejecuto un doble clic en el piso 4, y se despliega, y se amplía el mapa del cuarto piso. Si quiero ver el ala norte del cuarto piso, doble clic en el ala norte, y puedo tener otro mapa que también estaba anidado, y ver con detalle cuál era la puerta 49. Entonces, con un clic, ya puedo decirle al sistema, abre esa puerta, ábrela durante cinco minutos. Si no se cierra en cinco minutos, me mandas una alarma. Entonces, manejar planos interactivos es algo muy cómodo. Puedo darle un doble clic a la cámara, y me va a traer el video en vivo, de esa camarita, en donde esté. Puedo hacer un doble clic en algún sensor, y hacer un disparo de alarma. Entonces, esas integraciones son algo muy interesante, que mucha gente ha aprovechado cuando lo ha tenido el acceso. Entonces, eso es algo que también es bueno considerar. Sobre todo porque a la larga, a la mayoría de los clientes les gusta tener una integración de sistemas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de seguridad electrónica. Finalmente, les voy a comentar acerca de una característica que tiene el software de Aurora, de Kiskan. Y ese es un punto importante a considerar, porque muchas veces se van a topar con empresas que, por ejemplo, compramos un software que es para la versión básica o estándar. Con esto voy a tener acceso de uno a 500 usuarios. Pero, ¿qué pasa cuando digo, ah, ya voy a tener ahora 550? Ups, ese software ya no me va a servir. Hay algunas fábricas que dicen, no, para tener 550 estás rebasando la versión estándar. Entonces, tienes que migrar a la versión Enterprise, ¿ok? Y después a la versión global. Entonces, está segmentado ese software. Si yo quiero crecer, voy a tener que volver a gastar en software, desechar el software anterior y volver a hacer gastos, ¿ok? Con Kiskan no necesito hacer eso. Es decir, con Kiskan puedo tener uno o 45 mil o uno o noventa mil usuarios. Y no importa, la base de datos siempre va a ser de ese mismo tamaño. Pero tengo una característica muy importante y muy interesante que se llama multisitio. ¿Qué significa? Bueno, pues que entonces yo si tengo una empresa que es grande, tal vez en el edificio A puedo tener 45 mil usuarios. Y si de repente me dicen, ahora vamos a construir la terminal 2 y vamos a tener otros 45 mil. Ah, perfecto. Instalo un sitio diferente con la misma base de datos y voy a tener otros 45 mil usuarios. Es decir, con el mismo software. Entonces, de esta manera ya duplico el tamaño de la base de datos y puedo tener un sistema multisitio. Hay algunos clientes, no tenemos tantos con esa característica o que estén aprovechando al 100. Pero sí el tema de multisitios. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, edificios que están en Ciudad de México con 10, 15 mil usuarios. Ah, pero tenemos una planta en el Bajío y ahí tenemos otros 20 mil usuarios. Ah, pero tenemos otra en el norte en donde tenemos 30 mil usuarios. Entonces, los sistemas empiezan a crecer y el sistema multisitio de Kiskan me va a permitir tener control de todos ellos desde un mismo software. Y no tengo que crecer, no tengo, bueno, al crecer no tengo que pagar un licenciamiento adicional. En Kiskan no nos vamos a cobrar ni fees anuales ni cuotas de mantenimiento o de servicio para que ustedes tengan soporte técnico, garantías, reparaciones, mantenimiento, etcétera. No, simplemente compran el software una vez y explótenlo al máximo con todas esas características.